¿Qué es el hambre en el mundo? Uno clave para mí es el hambre en el mundo. Luego la sanidad universal, ¿no? Es decir, que la gente no tenga acceso a la sanidad, se esté donde se esté, me parece gravísimo, ¿no? No sé, yo creo que se crean temas que cambian continuamente, que muchos están bien, ¿no? Temas de ecología, temas de derechos de las mujeres, pero que inmediatamente caen en el olvido para crear otro tema manejado como publicidad, más como temas de interés y de estudio, ¿no? Creo que el campo es amplísimo, de cosas que nos tendrían que preocupar y que no nos están preocupando, ¿no? Si, por ejemplo, aquí es muy llamativo que estamos pendientes de la situación bancaria y no se está hablando de la pobreza en la que está cayendo el país, ¿no? La clase media se está desplazando hacia una pobreza más que grave, ¿no? Y no se está atendiendo a eso, ¿no? Y no se está preguntando, ¿no? Gracias por ver el video.